¿Saben cuál es la diferencia entre un rico y un pobre? El pobre cree que el dinero da la felicidad, y el rico, el rico lo sabe. No siento amor por ella, pero la quiero. Dinero, tengo los bolsillos llenos de agujeros y la cuenta cero. Nunca me preocupo en exceso, pero ahora el agua ya llega al cuello. Tengo deudas por multas, por palos de abogados rastreros. Porque entre ellos se rascan la espalda y no es rentable ser sincero. Para que se gana el pan gracias al mal ajeno, gracias al desespero del insano, sino el no ser de su seno. Y si dinero trae dinero, y eso es cierto, es más difícil conseguirlo si se empieza sin tenerlo. Espero que el aguacero económico que sufre hoy en día el obrero no acabe siendo un diluvio que no deje tocar suelo. Quiero un trabajo estable, quiero un sueldo fijo, quiero un piso entero. Quiero vivir tranquilo y no vivir persiguiendo su alzuelo, como un perro en celo con dolor de huevos. Si voy viviendo como puedo y viendo mi vida a través de un velo, es porque estoy dentro del juego. Nada nuevo. Hay que crear la gran mentira de que los bancos son solventes, están al borde de la quiebra. El mayor deseo de los bancos es que no les paguen para poder quedarse con los bienes concretos. No me busques en el paraíso de la usura, porque no tengo un puto duro y me la suda. Pateo el barrio con los bolsillos vacíos, convencido que el puto dinero solo me trajo líos. Desde crío no tuve apego por lo material, pues me fundía en un día toda la paga semanal. Daba igual estar el resto días a dos veras, suelo vivir la vida como si el mañana no existiera. Tengo vacía la cartera y aún así soy feliz, porque lo mejor que me bebí, fumé y folle fue de gratis. EV, clases, yermas uno y cubatas por la pati. Así controla el mundo como Illuminati. Unos sueñan con más eras y yo conllegan a fin de mes. Yo me identifico con los ricos, me identifico con los homeless, ya ves. Seguas de cabeza a pies, que le jodan a los pijos, vivan los graffiti bombers. ¿Por qué los principales bancos nunca salen afectados por los ciclos? Incluso ganan más, se diría que los anticipan, ¿verdad? Tal vez tienen una enorme bola de cristal, pero saben cómo crearla. Cuando estás a día quince y no hay un duro, cuando vives en el presente porque no temes al futuro. Si valoras más el tiempo y la cultura y te la suda, el paraíso de la usura es el camino a la locura. Y tú vas, con una mano adelante y la otra atrás, cargando todos tus problemas sobre las espaldas. Las espaldas das, más de lo que recibes estás, hasta los huevos de pagar, tasas, impuestos y multas. Los peajes, las zonas azules y verdes, los papeles, las facturas que inundan pueden inundar tus sienes. Si tus valores se rigen tan solo por lo que tienes o por tu cantidad de bienes. No vives, malvives hasta que te mueres, sobrevives como puedes, solo avanzas y te mueves. Estos dos no retroceden mientras el mundo ruede. De la rueda es cuatilo se cuaces, de por vida se mantienen. Cuando nos acostumbramos a algo, nos volvemos ciegos. Estamos en el paraíso de la usura legal.